La presencia de autocaravanas aparcadas en zonas no reguladas vuelve a ser uno de los quebraderos de cabeza de la policía local. Hay parking aquí que son para turismo y lo ocupan todas ellas, no ocupan uno, ocupan tres o cuatro. Me las veo y me las deseo para poder aparcar, que esto es un aparcamiento público. A pesar del coto impuesto por las autoridades en sitios como Cabo de Palos, se siguen viendo decenas de vehículos de este tipo. Hoy digo, Dios mío, tengo plaza de aparcamiento, pero otras veces tengo que dejarlo en lo que es la cuesta en la subida al faro. Por infraestructura Cabo de Palos es muy estrecho y no hay aparcamientos prácticamente. Los vecinos aseguran que muchas llevan más de una semana sentadas. Hay caravanas que se tiran un mes aquí. Y aparte que no vienen de una en una, que vienen de dos y tres y cuatro en cuatro. Y es que la legislación permite la acampada libre a un máximo de tres caravanas y solo durante tres días. Vamos a conducir en toda España con la autocaravana, no vamos a estacionar. Estos son pequeños, pero vienen algunas que tienen seis metros o siete, entonces cogen cuatro parking. Por eso piden habilitar un aparcamiento para que los usuarios de estos vehículos no ocupen cualquier rincón. Hay una aire de autocaravana oficial. Es que deberían habilitar algún sitio para autocaravanas. Y que por fin se les asegure unas mínimas garantías de tranquilidad.